El equipo antioqueño Zafete Adventure será una de las escuadras locales que participará en la PC-12, una carrera de aventura perteneciente al circuito mundial de este deporte que se realizará durante toda la semana en territorio antioqueño. En el equipo somos tres hombres y yo, es reglamentario que sea así, todos somos triatletas y corredores de aventura, por lo que el entreno se compone de actividades multidisciplinarias, montamos mucho bicicleta, corremos, también nadamos, el tema del kayak es un poquito más complejo de entrenar, pero también le sacamos los espacios. Esta PC-12 de aventura fue llamada por los organizadores como la Ruta del Arriero. Aunque los corredores desconocen el recorrido oficial, el nombre les hace entender que se utilizará mucho de la geografía antioqueña y rutas ancestrales hasta el sitio de meta en Avejorral. Es una carrera que implica varias disciplinas, como es ciclomontañismo, cuerdas, kayak, trekking, navegación con brújula, todo esto en un tiempo total de más o menos, esperamos hacerlo en 90 horas, si todo sale bien. Eso son más o menos cuatro o cinco días. Una carrera de aventura es una preparación casi que de la vida, uno lleva muchos años corriendo esto, es muy difícil tener plan de entrenamiento para carreras de aventura, muy distinto a otros deportes, entonces esto es un día a día. 23 equipos mixtos de diferentes partes del mundo y 13 parejas de aventura iniciarán esta tarde noche la PC-12 Adventure Race.